¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar al juego Abre la caja. Le damos a comenzar, hacemos más grande para ver todo mejor y fijaros, tenemos un montón de cajas con un montón de números y elegimos una. Yo voy a elegir esta. Esta caja tiene dentro la palabra LA-NA. LA-NA. De estos dibujos, elijo el dibujo correcto. Como es correcto, esta caja se queda abierta y vamos a abrir la siguiente caja. Elijo esta, que tiene dentro la palabra LIMÓN. LIMÓN. Si me equivoco, elijo por ejemplo este dibujo que es el dibujo de un teléfono, esta caja se queda cerrada y ya no la puedo abrir, pero puedo continuar jugando con otra caja. Abro por ejemplo la caja del número 3. La caja del número 3 tiene dentro la palabra TELÉFONO, que es este. Y ahora os toca continuar a vosotros. Fijaros, la caja que teníamos cerrada se ha vuelto a esconder, así que esa palabra podemos volver a leerla. ¡Adelante chicos! ¡Adelante chicos!